Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el diario de verano. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os quiero enseñar el diario de verano que me he hecho. Está hecho con la colección Puerto Coconut de Kingdial. Mirad, la estructura es como si fuese la estructura normal de un mini álbum. La he hecho con cartón, la portada, la contraportada y el lomo, pero la he encuadernado como si fuese un midori. Lo único que le he hecho, las portadas duras. Lleva dos libretas, dos cuadernillos, uno por aquí y otro por aquí. ¿Veis? Y está encuadernada con goma como si fuese un midori. Mirad. Esta sería la estructura. Le hice un bolsillo en la portada y un bolsillo en la contraportada y en cada uno le metí un tag, pues para poder poner fotos o poder poner... o escribir por detrás, ¿vale? La portada la decoré así, la cosí todo alrededor con un pespunte, ¿vale? La cosí antes de pegarle la guarda de detrás. Y luego con una de las etiquetas que viene en la colección, pues se la cosí con una gasa, con pespunte y con zigzag. Y por detrás hice lo mismo. Un pespunte todo alrededor y una etiqueta cosida también con un trocito de gasa, ¿vale? Y luego aquí en el lomo le puse en la goma de arriba, le cogí los lazitos, ¿vale? Y luego los cuadernillos son dos cuadernillos iguales, ¿vale? Este que ya lo tengo relleno porque yo me lo llevé a las vacaciones, entonces lo que hago es que en un rato cada día o cuando tengo un hueco lo voy rellenando y así luego me cuesta menos rellenarlo en casa. Pero esta, esta vacía, ¿vale? Luego aquí en esta quiero ponerle las fotos del viaje. Entonces por un lado tengo lo que sería la crónica de lo que hemos hecho cada día, de lo que hemos visitado. Y luego en otro cuadernillo pondré las fotografías correspondientes a estas vacaciones, ¿vale? Los cuadernillos son los dos iguales. Están hechos también con los papeles decorados. Esto es un sobre de estos de papel que se lo pongo para meter tickets, tarjetas y cosas que quiera ir guardando. Y los cuadernillos son los papeles, ¿veis? Cortados a la medida de nuestro álbum y doblados a la mitad, ¿vale? Y yo les puse una grapa porque no quería que se me movieran. Pero lo de la grapa realmente no es necesario porque al ir luego metidas en la goma se os van a sujetar. Pero yo prefería que fuesen más sujetas. Entonces por eso lo grapé, ¿vale? Y le metí también alguna cartulina en blanco. Por aquí le hice alguna solapa, alguna hoja para tener un poquito más de espacio. Y luego todo lo demás son papeles, papeles decorados de la colección. Y así sería. Luego en... Para este bolsillo le hice también un tag. Y luego la portada pues la decoré con otra de las tarjetas que viene en la colección y con otro poquito de gasa. Y esta igual, pues con otra... Con otra etiqueta, un trocito de cartulina y un poquito de gasa. ¿Vale? Una estructura muy sencilla con bastante capacidad. Y que es súper fácil de hacer. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva de inspiración. Si os apetece, podéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy a seguir subiendo. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!